Hola que tal amigos, a Huildo Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. COVID-19, enfermedad que se resiste cuatro años después de irrupción. Las mutaciones del virus atacan a las personas que habían sufrido de los efectos durante la pandemia. Han pasado casi cuatro años desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en el país, una enfermedad que vino para quedarse, ya que sus mutaciones vuelven vulnerables incluso a aquellos que ya han padecido la infección. Actualmente los síntomas suelen confundirse con una gripe común, con estornudos, tos, fiebre, congestión nasal y dolor muscular, siendo estos muy leves, aunque hay personas con patologías de base que pueden sufrir complicaciones. Partidos políticos incrementan el proselitismo en últimos días del año. Los tres principales candidatos presidenciales acompañaron a candidatos municipales en distintas demarcaciones. La muerte de un joven y cuatro heridos al caer un andamio de una torre en construcción en la cercanía de la avenida Winston Churchill, sea por accidente o no, representa una alerta para que las autoridades presten una mayor atención a la seguridad en las obras que se levantan a escala nacional. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias declaró 16 provincias en alerta por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada que incrementarán agua cero en los próximos días. En alerta amarilla están las provincias Puerto Plata, María Trinidad, Sánchez, Hermanas Mirabar, mientras que en verde están La Vega, Duarte, Samaná, Santiago, entre otras. De acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología, desde hoy lunes, desde hora de la madrugada, se han producido aguaceros localmente moderados a fuertes, con tornadas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país. En las globales, chilenos no aprueban una constitución conservadora. Con más del 74% de los votos escrutados, los chilenos rechazaron ayer por un 55,4%, una segunda propuesta de nueva constitución, que votan en 15 meses y decidieron mantener la Carta Magna Actual, heredada de la dictadura militar 1973-1990 y ampliamente reformada en democracia. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.